y después vamos a darle todo el hacer estamos celebrando por si acaso el guitarrista digo el guitarista, el guitarrista, el baterista de para grava y baterista de esta banda y se te dio un aplauso para el Gucci si se equivocas en un placer no mentiré pero cada cosa es lo que pasa y todo el hacer yo lo hice ¡Huuhuu! 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 ¡I've got a hit you! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!